Muchas gracias señora, llegó la hora de divertirnos aprendiendo y hoy usted descubrirá lo peligroso que pueden resultar esos productos de limpieza que usted tanto usa en casa. Es nuestro esperado bloque, dime cuánto sabes aquí en Doctor TV. El día de hoy tenemos el placer de recibir a dos grandes de la televisión peruana. Nos acompaña la periodista Mavi La Huertas y Carlos Cachigo Cántara, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Hola, hola a todos. Fico, muchísimas gracias por venir y tenemos en realidad un bloque muy especial porque son cosas que a cualquiera le pueden pasar y cosas que uno no está consciente que pueden llegar a ser peligrosas en nuestra casa. ¿Qué les parece? Mire, acompáñenme acá porque acá tenemos una mesa variadita, todo lo que hay, en realidad todas estas cosas las pueden encontrar en su casa. El tema es que cuando está mal usado puede generarnos problemas serios de salud, más aún si no tomamos las precauciones que debemos tomar. Vamos a explicarle a usted, señora, todas las medidas preventivas que usted tiene que tener para evitar dañarse con estas cosas normales que están en su casa. ¿Les parece? Muy bien, chicos, a posiciones, por favor. Vamos a mirar. ¡Eso! A ver. Que tenemos que correr hacia allá, tocar la... No, 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 no. Yo voy a decir la pregunta, la pregunta sale en pantalla, decimos un, dos, tres y ustedes corren a la mesa y sacan el elemento que ustedes creen que es la respuesta. ¿Les parece? Está bonito, vamos a divertirse, estoy seguro que sí. Vamos a ver su ambiente, vamos a verlo. Nuestra primera pregunta y la tenemos en pantalla. Adelante, señor director. Es un producto útil para el ama de casa, pero puede irritar la piel, los ojos y ocasionar problemas respiratorios. ¡Tres, dos, uno! A ver, ¿qué han deseado? Vamos a mirarlo. Ajá. Y tenemos la respuesta en adelante. ¡Oh, no, 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 no. No lo vi, ¿dónde estaba el del... Ah, ya. Yo agarré porque tú oías hablar así. Los detergentes. ¿Ustedes han visto alguna vez... Sí, es cierto. ¿Ustedes han visto alguna vez alergia por detergentes? No. O sea, no. Pero qué bueno que nos habíamos equivocado, ¿eh? Mira, mira. ¡Guau! Típico, típica, típica termatitis por detergente. Hay personas con mucho más sensibilidad que otras a los detergentes. La verdad es que contienen sustancias que pueden causar irritación en la piel y esos olores que desprenden causan irritaciones respiratorias. Porque una vez que sucede esa alergia en la piel, después uno se hace mucho más susceptible a otras cosas que producen alergia. Una vez que el sistema inmunológico está despierto, ya cualquier otra cosa que pueda activar el sistema inmunológico va a desencadenar una nueva alergia. ¿No les parece? Muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Vamos, segunda pregunta y la tenemos en pantalla. Adelante. Parecen caramelos y pueden ocasionar serios problemas a los niños. Presten atención. 3, 2, 1, ¡vamos! El genial Carlos. Miren amigos, acá tenemos unas capas, piel, músculo hasta el hueso. Si te acercas un poquito para acá para que veas cómo es que funciona esto, porque vamos a colocar el ácido acá. ¿Es ácido? Es, sí. Vamos a mirar. Mira, por ejemplo. ¡Guau! Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue en profundidad. Es realmente tremendo. ¡Oh! ¿Ya? Imagínense qué tan profundo puede caer una de estas quemaduras. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a ver. De nuevo a su sitio. Y tenemos una pregunta más. Adelante, señor director. Veamos. Emite un delicioso olor y es aparentemente inofensivo, pero al inhalarlo daña nuestros pulmones. 3, 2, 1. Muy bien. La respuesta es... Incienso. Incienso. ¡No! ¡No! Yo todos los días huelo incienso. No solo eso, sino que además para que huela rico cierras la ventana. ¿No es cierto? Sí, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Todos los elementos cancerígenos de un cigarrillo están puestos también en el incienso. Si uno agarra una servilleta o un pañuelo y lo pone en el lumito del incienso, mira después el pañuelo y mira lo que queda ahí. Por favor, acompáñenme un momentito por acá, pero estoy seguro que es el momento. Mávila, por favor. Gracias. ¿Vamos a operar? Vamos a operar. En realidad lo que vamos a hacer es vamos a ver un pulmón. ¿De acuerdo? Vamos a ver... ¿Humano? Un pulmón humano. Un pulmón cedido gentilmente por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la cual le debemos estas piezas de anatomía. Lo que van a ver ahora, estoy seguro que les va a ir. ¡Oh, Dios! Parece un hígado. ¿Es de persona? Es de persona y tenemos el pulmón derecho con tres lóbulos, el pulmón izquierdo con dos lóbulos. Esto que ven acá manchado no está pintado por el programa. No. Esto es así. Esto se llama antracosis. Es pedacitos de carbón que salen del medio ambiente. Es lo que nosotros respiramos. El pulmón ya debería ser de este color. Ya formolizado, con formol, digamos, porque es mucho más rosadito en vivo. Esto es el pulmón cadavérico. Pero esto... Esto de ninguna manera podría poner atrás. Imagínate. Mira, y ahora... ¿Huele? Sí, ahora huele a formol. Ya. Pero mira, esta textura, o sea, esta textura y después esto comienza a cicatrizar. Se comienza a poner duro, fibroso y comienza a perder la potencialidad de poder hacer así y así, así y así. ¿Ya? Listo. Nosotros vamos a cubrir esto, como siempre. Y la verdad es que, bueno, sí, es impresionante, ¿no? Sí. Realmente. Por favor. Chicos, acompáñenme acá porque tenemos el conteo final. Adelante. Muchas gracias, Mávila. Carlos, uno. Mávila, uno. ¡Ahí está! Caballeros. Mávila, cuéntanos qué planes, qué corren tienes para el futuro. Bueno, hay una sorpresa, creo yo, maravillosa, en la que el señor también tiene algo que ver, pero que no podemos adelantar todavía. Perfecto. Nos vamos a quedar con la curiosidad, pero con las ganas de verlo, ¿ah? De todas maneras. Sale. Sí, es un tema histórico que me va a gustar más. Qué bueno, qué bueno. Trabajar con Mávila y con todo el grupo con los que vienen trabajando, cosas tan interesantes, ¿no? Qué bueno. Lo vamos a dejar ahí. Y por favor, coméntanos de la película. Yo quiero ver cuándo va a ser a los 50, por favor. Ahí ya estamos. Ahí vamos a estar. Estamos ahí, ahí. Cosecha 64, ¿no? De todas maneras, claro que sí. Nada, los invito para que vayan a ver la película que está rayando. De verdad que es un suceso. Es a los 40, para los que no saben, es una comedia muy ligera. Y es un reencuentro de muchas chicas de un colegio que después de 25 años se encuentran y ahí se fue para rajar. Sí, para rajar, para todo. Está muy simpática. Está muy lindo. Los invito en todas las salas. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y acá unos regalitos de Doctor TV. Estoy seguro que le voy a dar su vida. Gracias. Háganlo para que veas. Hay sus cositas, hay sus cositas para tomar. Ahí está todo. ¡Ah, qué bonito! Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este momento. Nosotros regresamos enseguida con un poquito más de programa. Gracias. 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 Gracias.